Sí. ¿Será la última vez que vamos a ver esta imagen? La ima... a ver... La imagen que vamos a ver ahora. Será la última vez al respecto. Mirá. ¿Podría jugar el psiquiano? Es decir, Estados Unidos, Canadá y México. No, bueno, en realidad lo dije... Lo dije algunas veces. Yo creo que no, que este fue mi último mundial. Y bueno, ahora iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no. No creo que llegue al próximo mundial. No creo que... No creo que... Nosotros creemos que sí, por favor, queremos. Bueno, no, pero él dice no creo. No, él lo dice, no va a ser. Pero él no está... Y bueno... También dijo que no jugaba más en... No me acuerdo qué fue también. Y después... Sí, en un momento, después volvió a la selección. Y bueno, por eso. Y pasa que el tiempo pasa también. ¿Cuántos años tendría? Unos cuantos. No, para ver... 39 tendría. 38 y medio, 39. Y está bien. Y está medio... Está bastante al límite para... Si fuera arquero es distinto. Otra cosa, pero... No es mes. Es mes. Es mes. Es mes. Es mes. En un ratito. No podés. Recuerden que la selección va a estar jugando... Claro. Este jueves frente a Australia, que él va a ser titular. Después el próximo partido no lo va a jugar. Ya se toma una licencia. Su vacaciones. Sí, 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 sí. Las vacaciones después de haber conseguido la liga con el PSG, club al que no va a volver. Se va a Miami. Al Inter de Miami. No sé dónde va a ser vacaciones. Después vamos a tener imágenes seguramente. Sí, seguro. Estás enamorado de la serie. Sí, ¿por qué no? Y si ella... Sí, sí, sí.